Perry Mautong ha designado dos modelos de sus joyas como una forma de ayudar a la labor que desempeña la Fundación Rescate Animal. Por esto firmaron una alianza que designa un porcentaje de sus ventas a esta noble causa. Nuestra compañera Ivana Moreno realiza un informe. Una alianza importante con el fin de beneficiar a nuestros mejores amigos, los animales, puso en marcha la marca de joyas Perry Mautong junto con la Fundación Rescate Animal en este mes del amor y la amistad. También es importante recordar y agradecer por los animalitos que han pasado por nuestras vidas. Entonces dije, bueno, una manera de crear algo es una joya que represente el amor que nos dieron esos animalitos en el transcurso de nuestras vidas. Se ha puesto a disposición del público dos propuestas, una cadena y una pulsera, como parte de esta ayuda. Por la venta de estas joyas, Rescate Animal recibe un porcentaje directamente para que ellos puedan ayudar a los perritos rescatados. Ahorita se abrió otra opción, por ejemplo, si tú quieres hacerte, no el diseño que yo estoy proponiendo, sino, por ejemplo, algo que sea más personalizado, se también aplica para la donación a Rescate Animal. El porcentaje entregado a la Fundación es del 11.20% de la venta de cada producto y tendrá vigencia un año, esperando de esa forma aportar con los animales más necesitados. Tenemos a nuestro cargo entre 20 y 25 animales que están entre recuperación y animales en adopción. Esta cifra varía mucho, depende mucho también a veces de los recursos que tengamos nosotros o que no tenemos y de las llamadas. Bueno, eso varía, pero diariamente tenemos cinco llamadas de auxilio. Además de poder aportar con la compra de las joyas, también las personas en general pueden realizar sus donaciones voluntarias, con elementos que sean de gran ayuda para salvar la vida de estos animales.